Perú, progreso para todos. Como verán es una casa, un domicilio y cuando más o menos decido hacer este proyecto no tenía pues el gas natural. Entonces me informé y después decidimos ya digamos que era necesario por los beneficios y las bondades que nos da el gas natural. El ahorro es bastante sustancial, considero que debe ser un 80% por el digamos a comparación del gas de balón. Yo creo que hubiese cambiado pues en 15 días unos 7 o del tamaño que más o menos se usa en una casa, en una cocina. Entonces definitivamente me iba a salir muy caro. Y se trata pues también de la seguridad. A mí me parece este un sistema súper seguro. Que bueno, desde que llegó a nuestro país este sistema yo sí lo recomiendo. El gobierno creo que apostó haciendo algo bueno. Y me parece que mucha gente debería optar por ese sistema. Y no me estoy preocupando tampoco que si el balón ya se va a terminar o no y me va a dejar a medio, en media digamos mañana. Y como usted verá mi negocio es atender al público y mis clientes yo no les puedo decir un ratito que voy a cambiar de gas o voy a cambiar de balón. Para mí en todos los aspectos es algo seguro. No he tenido absolutamente ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Es más, más bien creo que deberíamos de agradecer al gobierno por este servicio que nos está brindando. Y poder tener las facilidades inclusive porque no necesitamos el desembolso inmediato. Y creo que a través de ellos nos está permitiendo poder gozar de este servicio que es seguro y económico que es lo importante. Perú, progreso para todos.